Hola amigos, les queremos decir que nuestro propósito para como dice el dicho es... Es que graben un dicho en mi tierra, en Puebla, el que es perico donde quieres verde y el que es pensativo donde quiera pierde. ¿Por qué dicen esas cosas en frente de la cámara? No se puede, pero bueno, yo quiero, yo la verdad quiero pedirles que quiero grabar un dicho con Sebastián Rullín. Mejor conmigo. Ay, y a ti yo te tengo aquí. No, pues yo quiero grabar un dicho en Mazatlán, Sinaloa, que sea el de más salado que la bragueta de un pescador. Ándale, pues yo la verdad para no quedarme atrás yo quiero grabar con William Levy. Ay, se entiende. Bueno amigos, pues nosotros en Como Dice el Dicho les deseamos una feliz Navidad y prospera de nuevo.